El candidato del Partido Liberal, Mauricio Villeda, recorre cada rincón del país para atraer a más votantes. Él es candidato del Partido Liberal de Honduras, abogado y tiene un máster en bioética. Es hijo del expresidente hondureño Ramón Villeda Morales. Está casado con Gracia del Carmen Zúñiga, con quien tiene cinco hijos. Él propone un gobierno de completa austeridad y eficiencia, una iniciativa para dar apoyo a la reforma agraria, generación de empleo y combatir la corrupción y la delincuencia. Vamos a luchar contra dos lacras que hay en Honduras. Una de ellas la inseguridad y la otra la corrupción, que vinculadas entre sí han logrado detener el progreso de Honduras.